El oficio de trabajar el cobre en Santa Clara del Cobre, Michoacán, esa es una tradición de nuestra tierra. Desde la época prehispánica ya se hacían algunos adornos para las mujeres y los hombres con este material, el cobre. Al llegar los españoles a esta región, ellos ya traían también otras técnicas y se las mostraron para hacer mejores trabajos. Pero fue con la llegada de Tatabasco quien los organizó y además perfeccionó cada una de estas técnicas. El cobre se distingue por maleable. Esto ayuda a que puedan realizarse no solo adornos para los seres humanos, sino también utensilios para el trabajo o para adornar la casa o la oficina. De aquellos trabajos simples de hace ya varios siglos, queda muy poco. La mayoría son unas piezas elaboradas con técnicas superiores que te llenan los ojos en cuanto las aprecias. Hoy se hacen ferias en honor al cobre. Hoy se pueden hacer concursos que te van a dejar con la boca abierta. Esta es una tradición de nuestra tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!